Amigos míos, de nuevo aquí les canto Soy el que ya ha sufrido por mi amargo dolor Pues ya me he dado cuenta que a quien yo más quería Al dejarme por otro, es ella quien perdió Después de mucho tiempo, de haberla odiado tanto Les digo con franqueza, que todo ya cambió Seguido me embriagaba, borrando las tristezas Y hasta unos vicios tuve, sin conseguir su amor Me acuerdo de mi madre, que ahora está en el cielo Entiendo sus consejos, que ella me dejó Pues todos me han servido, y en verdad le agradezco Porque ahora otro cariño, me entrega su calor ¡Gracias! ¡Gracias! Como cambian los días, así cambió mi suerte Antes yo me aguantaba, porque era de lo peor Que digan lo que digan, que cuenten lo que cuenten Que no me importa nada, comprometido estoy Ahora sí, mis amigos, me voy ya me despido Sin antes recordarles, que tengo un fiel amor Gracias por escucharme, también por acordarse Del que tanto sufriera, un amargo dolor